Bienvenidos señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Antes que nada queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores. Siempre que tengo una ocasión, sea en casa o con amigos, El Catador tiene un vino para eso. Voy a una de sus tiendas, pido por delivery o a veces entro en elcatador.com y puedo encontrar el vino correcto para ese momento. Es fácil encontrarlo porque siempre tienen una selección de temporada curada por sus expertos. Con ellos siempre tengo algo que descubrir. Sin importar qué, El Catador tiene un vino para eso. En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante. Tu bienestar y el de los que amas. Síguenos en Instagram, arroba Farmacia Los Hidalgos y contáctanos al 809-541-4848 Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. En Scotiabank puedes abrir tu cuenta digital por Scotiabank en línea y Scotiacareven App. Abre una cuenta de ahorro y crece tus ahorros con hasta un 5.5% de interés anual o una cuenta corriente para transaccionar a bajo costo en tu día a día. ¿Estás buscando convertir tu hogar u oficina en un lugar acogedor y moderno? Maderas Ibéricas tiene todas las soluciones en madera desde melamina, pisos, puertas, cocinas, closets y muebles de baño con diseños y formatos que se adaptan a tus necesidades. Visítalos en Instagram, arroba Maderas Ibéricas. Señores, y recuerden que Cartel es más que vallas. Es donde los anunciantes encuentran un espacio para explotar su creatividad en distintos formatos de publicidad exterior, llegando a miles de personas diariamente a nivel nacional. En pesos pesados, estamos en Cartel. ¿Y tú? ¿Ya te anunciaste? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos también en Spotify y Apple Podcasts y ahora en YouTube. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para saber cada vez que sale un nuevo episodio. Eso es nada, señores. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Bueno, Patti, yo estoy súper contenta. ¿Nuevo año, nuevo día? Bueno, hoy estamos en el 2023, aunque estamos en el 2022. Exacto. No, pero como nosotros escuchan, nos están escuchando el día 2. Para empezar rápido. Hablamos del pasado, del futuro, no sé, pero estamos... No, pero óyeme, al final del día se puede felicitar cuando sea. O sea, que feliz año nuevo, señores. Feliz año nuevo. Aquellos que andan en la carretera, manejen con cuidado, por favor. Oye, aunque sea lunes, sé que hay mucha gente regresando hoy lunes. Digo, si usted viene en la carretera un día 2, o sea, escuchándonos a nosotros, usted tiene sus prioridades muy claras para este nuevo año. Aunque sea un peso pesado. Y puede. No, lo digo prioridades claras porque está escuchando contenido para esas... Acuérdate que ese lunes no hay día de fiesta. O sea, que si está llegando, está cómodo. Sí, sí. Muchas gracias por escucharnos igualito. No, y para las personas como yo, que ya están planificando, o que ya planificaron porque estamos a 2 de enero, sus resoluciones del 2023... Ay, mi madre. No, de verdad, yo estoy... Estoy clara. ¿Ya tú tienes listado de resoluciones? Yo no un listado, pero tengo dos muy claras. La primera es... Ya rebajaste, o sea, que puedes quitar. Ya rebajé. Y seguimos en esa misión, es eterna, desde el día que... Por eso peso pesado. Pero, mi dos cosas son, uno, seguir aprendiendo cosas nuevas, que creo que pesos pesados me ha ayudado mucho. Y una de las cosas que he aprendido es el tema de inversiones. Y esa es mi segunda resolución del 2023. Y yo creo que tuve un buen... Qué atinado. Eso te va acá, anillo al dedo. Anillo al dedo para esa resolución. Eso te iba a decir. Mira, yo conocí un tipo hace como 20 minutos, que puede ayudarte bastante con esa... Puede ser. Oye, hay un asunto. Porque hemos traído, hemos tenido como 5, 6 invitados jóvenes que son peso pesado independientemente... Vamos a traer a sus cirujanos pláticos. La corta edad que tienen. No, porque es como natural. Lo que yo quiero saber es cuál es la limitación, la cremita que se ponen. Porque yo parejo de la edad de ellos y ellos de la mía. Correcto. Correcto. No, de verdad, todos estos pesos pesados de entre los... ¿Cuál fue la edad que dijimos? Entre 41 y 45. Sí. Parecen de 28, 29 y 30. Increíble. Pues yo creo que ese... Porque ya lo ha sido tan un chismas grande, comienzan a dormir otra vez. Yo creo que es eso. Yo creo que por ahí que anda el asunto. Bueno, ya no vamos a darle al asunto. Señores, con ustedes tenemos aquí el presidente del consejo de Melcon y el CEO del grupo JMMB, el señor Juan José Melo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Señores, contentísimos de estar aquí. Gracias por la invitación. Y sobre todo honrado, porque con la lista de personajes que han pasado por acá, es un compromiso estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Ahora, es un compromiso que te ha empujado mucha gente a hacer, porque la verdad es que mucha gente nos ha dicho, eh, ahí ha faltado alguien, ahí no hay dos, no sé. Entonces, y la verdad es que nos han sugerido mucho tu participación y gracias a Dios que ya la tenemos aquí. A nosotros nos encantan los pesos pesados jóvenes. ¿Por qué? Nos identificamos. Nos identificamos. Bueno, un chistón, nos falta un poquito. No, pero a mí me encanta. A mí me encanta. A Gustavo le encanta tirarse para abajo. No, no es eso. Que hay mucha gente que me ha dicho que yo no califico. Y yo me encanta. Quiero decirle, dije, yo tampoco. Ah, yo dije eso en un podcast que grabé. Guau. Pero bueno, eso pasa. Dice, algún día yo voy a llegar. Y yo digo, yo también. Bueno, queremos escuchar un poquito de tu vida, cómo inicia esa vida académica. Ahí, Pati, te va a decir ahora que cuando tú eras chiquito, ¿qué tú hacías? Que tú vendías, qué servicio tú dabas. Es amigo de Juan Carlos Pais, es amigo de Cristian Cabral y de un montón de pesos pesados que ya han venido que tienen una sola cosa en común y que son mega inquietos. Además del baby face. Además del baby face. ¿Cómo inicia tu vida? ¿Cómo fue esa crianza? Y luego entonces pasamos ya a la parte académica y esos inicios en la vida, en ese mundo profesional. Bueno, yo creo que antes que nada, si yo voy a hablar de mí, tengo primero que hablar de mis padres. Tengo que agradecerle mucho a ellos. Yo crecí con principios, con valores. Y cada uno de mis padres, tanto mi madre como mi papá, pusieron algo específico que yo creo que ha sido una herramienta clave para yo desarrollarme en la vida adulta. Mi mamá era la persona, yo tengo un temperamento así como bien explosivo, y mi mamá era de muchachito. Me decía, mira muchacho, controla esa boca. Controla esa boca que después de que se dice, es muy complicado estar pidiendo perdón, recogerlo. Y la verdad que mi mamá trabajó muchísimo conmigo en desarrollar esa inteligencia emocional. Mira, hay que pensar antes de decir las cosas, trabajar en frío. Y eso ha sido, yo creo que una parte muy importante de las herramientas que me han servido para avanzar en la vida, en todos los aspectos de la vida, no solamente en negocio. Y claro, hablar de mi padre, que fue el que me enseñó el trabajo arduo, trabajo duro, y sobre todo una frase que siempre me va a retumbar de mi papá, que decía, hay que hacer la cosa bien, porque lo único que vale para siempre de un hombre es su palabra. Y desde muy pequeño, yo recuerdo que había amiguitos que se iban para Disney en verano, entonces el negocio que tenía mi familia, que era alimentos al por mayor, teníamos un par de almacenes en la zona oriental, en los minas específicamente, teníamos almacenes, y allí distribuíamos supermercados, negocios de mayoreo también, alimentos de diferentes tipos, azúcar, arroz, al por mayor. Y a mí me llevaban y me sentaban en una caja registradora con 12, 11 años, y mi papá lo que me decía, bueno, llegó el verano, tiempo de trabajo, no era de vacaciones. Y recuerdo muchas cosas hoy, agradecido, pero en aquel momento yo peleaba, porque había, mi papá decía, mira, en un negocio es muy importante, tú aprender lo que sucede desde abajo, y desde adentro. Entonces, él peleaba con mami, porque desde pequeñito, fue incrementando el peso de lo que yo hacía, así como los pesos pesados, según yo fui teniendo más fuerza. Al principio era la caja, pero después me fueron sacando de ahí, y me metieron a los almacenes, a cargar caja. Ah, tú dices físicamente. Físicamente. No la responsabilidad. Yo estoy pensando en responsabilidad. No, no, es físicamente a cargar. No, a mí me tocó cargar caja, es interesante. Aparte de ese valor, de trabajo, el físico, tú también se lo debes a tu papá. Bueno, no crecí mucho, quizás por eso. Por eso te pusieron a cargar cosas muy pesadas, muy temprano. Pero la verdad que, que era para mí algo súper interesante en el aspecto de que yo me sentía, imagínate un muchachito, y yo decía, oye, estoy aportando. Yo soy el hijo mayor de tres hermanos, y la verdad que yo, a mí me gustaba hasta un punto, en el que ya yo fui más adolescente, y yo comencé a salir. Entonces, todo se complicó, todo cambió, porque yo recuerdo llegar de una salidita, y qué sé yo, 16, 17 años, y oír la puerta de mi habitación a las seis y media de la mañana. Hay que ir a trabajar. En mi casa pagaban el aire, no te lo pagaban. Digo yo, pero yo le decía a mami, pero mami, oye, papi no puede avisar cuando uno tiene que ir para el negocio, para uno acostarse más temprano o algo. Y mi papá lo que decía era, mire, si usted sale a divertirse, a gastar dinero, entonces usted tiene que trabajar. y ese fue, yo creo que una enseñanza grande, de que todo lo que usted hace tiene una consecuencia. Un gustazo. Si usted se bebió unos traguitos, y usted está medio resacado, no hay problema, pero usted tiene que tener la capacidad de al otro día, cumplir con sus responsabilidades. Perdón, pero esto nada más se puede sedar, porque una resaca ahora no es lo mismo. Ah, no, son dos semanas de recuperación. No, a mí me gustó una persona que escucha el podcast, que me dijo, oye, me gusta, a mí me da resaca el primer día, y el segundo día como depresión que me da. Le da un cansancio a uno, que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, la verdad que durante todo ese proceso, que yo fui ya entrando a la universidad, yo recuerdo decirle a mi padre, que quería comenzar a trabajar en cosas que no fuera el negocio de la familia, ¿verdad? Yo estudié ingeniería industrial, y mientras estudiaba, mi primer trabajo fue en una zona franca, en el parque industrial de las Américas, trabajando, haciendo Brasiel. Como yo entré, no como ingeniero todavía, yo entré por el almacén, ahí aprendí lo que era una copa C, una copa D, yo la veo y yo sé de lejos. Si no fuera de negocio, hay como tres chistes que pudiéramos hacer. Exacto. Hasta yo estoy de diantre. Pero esa experiencia, me trajo algo súper importante, yo trabajaba en una planta, donde habían 600 personas, de las cuales, 580 eran mujeres. Y ahí yo tuve que aprender, dos cosas, y obviamente me sirvió la base que venía del negocio familiar, de interactuar con las personas, pero tuve que aprender, a trabajar con la gente, y a cómo motivar a la gente. Esa fue mi primera experiencia de entender, ok, tú puedes saber algo, puedes tener una idea muy buena, pero necesitas dos cosas, tienes que poder venderla, y motivar a la gente para que te apoye a llevarla a cabo. Y esos son, yo creo que skills, que hay gente que vienen con mucho de eso, de nacimiento, pero hay que trabajarlo, y desarrollarlo. Y definitivamente esa fue una experiencia buenísima, a mí lo que no me gustó, y por eso hoy no trabajo, el área de Zona Franca, y manufactura, es que había que levantarse demasiado temprano. Yo cogía un transporte que me recogía a las 5 y 50. No hay necesidad. Aunque hay gente que diría que no, al contrario. Yo ahí entendí, porque es aquella frase de, madre, solo hay una. Porque yo me levantaba, a las 5 de la mañana, y a esa hora mi mamá se levantaba a hacerme una lonchera, para que yo comiera sano, y me cuidara, y la verdad que eso solamente lo hace una madre, ese sacrificio. No, pero hoy valió la pena, que hay mucha gente escuchando de eso ahora. Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo es lo, 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 lo mamipunto? Van a subir los mamipuntos. Los mamipuntos. No, pero de verdad que, que mi mamá ha sido una madre ejemplar, tengo muchísimo que agradecerle. Y, en ese proceso, como te digo, ahí yo descubrí, que, viniendo de una familia, de comerciantes, de herencia vanileja, mis dos apellidos son Melo y Pimentel. Entonces, obviamente, decidí que, me iba a ir más por el mundo de los negocios, ya terminé la ingeniería industrial, hice una maestría en finanzas. Estudiaste aquí, estudiaste después. Me fui a España a estudiar. ¿Primero de dónde tú hiciste la ingeniería industrial? Pucamayma. En la Pucamayma. Otro más. Otro más de la Pucamayma. Colega, aquí muy bien. Bien. Y luego me fui a Madrid a estudiar. Estudié finanzas. Cuando regreso, yo me encontré con una situación familiar. Y es que mi padre quería que yo me fuera al negocio de la familia. El de alimento. El de alimento, correcto. Pero ese negocio venía con los temas a veces que se dan en los negocios familiares. De que, bueno, hay cosas que no están claras, hay situaciones que hay que corregir. Y yo llegué con el brío del que llega a estudiar, que cree que sabe todo. Y dije, mira, yo encantadísimo, pero hay que arreglar esto. Y le di una lista a mi papá de Navidad, de lo que había que arreglar. Y él me dijo, mira, eso tiene 30 años así. Eso va a tomar un tiempo. Eso no es de hoy para mañana. Y yo le dije, bueno, pero entonces, de ser así, pues, siga usted en eso, y yo voy a arrancar a buscar trabajo. Y en mi área, obviamente las finanzas. Y mi primer trabajo es en el área de consultoría, en Deloitte, como asesor en el área de finanzas corporativas. Perdón, aquí, para poner un poquito, ubicar un poquito a nivel de años, de edad, etcétera. Tú hiciste la maestría justo después de la carrera, trabajaste en el medio, qué edad tú más o menos tenías en ese momento. Yo hice la maestría, casi justo después, y cuando yo regresé, tenía 23 años. Ok. Ah, ok. Momentito. Sí. Y aquí viene la parte interesante de la historia. Yo me voy a Deloitte, a trabajar en el área de asesoría financiera, creyéndome ya, bueno, yo me sé todo. Y nada, ahí tú aprendes que tú no sabes nada. Tú lo que tienes es herramientas para comenzar a aprender. Por eso es tan importante, en esa etapa inicial, rodearte de gente, de profesionales brillantes, profesionales que te van a llevar a desarrollarte y aprender. Yo creo que eso fue muy clave. ¿Qué estás haciendo Deloitte en el día a día, cuando tú entras? Me imagino que fue una posición junior, que tiene 23 años. Totalmente. Yo tengo una anécdota buena, porque te va a decir lo que yo hacía. Hay un gran amigo, que es Alex Watchman, quien me recibe, y me dice, fue mi senior en ese momento, y fuimos a visitar a un cliente, llegamos al salón de conferencia del cliente, yo tengo mi laptop, y se estaba haciendo un trabajo de una valoración, de una unidad de negocio, y Alex me enseña un modelo financiero, mira, tenemos que hacerte cálculo, tú lo haces por aquí, lo haces por allá, y termina. Yo le digo, ¿entendiste? Sí, ok, lo borró. Hazlo tú ahora. Y esa fue la primera experiencia, obviamente, pues Alex me ayudó, y me dio apoyo, y así empecé a trabajar, lo que yo diría que era el 99% de mi tiempo, trabajar con modelos financieros en Excel, y hacer análisis ya de costos, entender básicamente el modelo de negocio de los clientes, y ver, dependiendo del tipo de proyecto que estuviéramos haciendo, cómo podíamos apoyar. Pero no era en la parte de auditoría. No, yo trabajaba, ese servicio se llama Financial Advisory Services, FAS, y yo trabajaba en la parte de finanza corporativa. Entonces los proyectos que yo veía, eran de principalmente, o valoraciones de empresas, fusiones y adquisiciones, de hecho, hay una empresa, lo que hoy es Hielo Alaska, que fue una experiencia interesantísima, Hielo Alaska, viene de la fusión, entre lo que era Hielo Nacional, y Hielo Alaska, dos familias, la familia Miqueo, y la familia Troncoso. Y yo participé del equipo que llevó a cabo esa fusión en el 2004, 2005, y la verdad que fue una experiencia interesantísima. éramos un grupo de muchachos jóvenes y esa fusión se hizo en Navidad porque era hielo, había que estar listo para la temporada de verano, del calor. y recuerdo que en ese proyecto está, esto significa que el 24 vamos a trabajar, que el 25 en algún punto tendremos que trabajar y que el 31. y la verdad había tan buena dinámica. Yo tengo muchos grandes amigos que vienen de esa época en Deloitte, era un equipo de consultoría, de talento por todas partes. La verdad que yo me sentí que fue una gran oportunidad para mí participar de ese equipo, formar parte. Y ese equipo que trabajé ahí, pues armó toda esa fusión. Y así como me participé en ese proyecto, participé en otros, pero creo que el principal activo que saqué de esa experiencia fue entender y aprender a sintetizar estrategias, a separar el objetivo estratégico de la táctica. Muchas veces queremos lograr cosas con un objetivo muy claro al final, pero tenemos que ir paso a paso. Y eso implica que hay que sentarse a digerir la estrategia, podemos decirlo, aplatanarla, si se quiere. Y yo creo que esa parte de esa experiencia por el paso de consultoría fue muy importante para mí. La verdad que es súper agradecido de esa oportunidad. Y pasando aquí a la otra parte de mi vida, en medio de esto, mi padre se junta con su familia y deciden cerrar el negocio de alimentos. Y mi padre me invita a una reunión informal, así en un sofá, y me dice, mira... ¿Ya tú tienes 24, 25 años? Probablemente 24, casi con 25. No, 24 recién cumplido, ahora que coordino fechas. Y me dice, mira, nosotros vamos a cerrar el negocio. Yo no quiero hacer iniciativas nuevas. Mi papá no era un hombre mayor, pero ya tenía 53 o 54 años. Pero yo lo apoyaría a ustedes si ustedes quieren hacer algo. Y no hay mucha cosa, pero empezamos con algo. Y la verdad que te decía que mi papá estuvo muy de cerca, trabajando conmigo, enseñándome, mira, trabaja. Yo recuerdo una anécdota. Cuando me sentaban en la caja de registradores, me decían, oye, pero mucho colegio y muchas cosas, pero tú sumas muy lento. Tú vienes, viene la gente a comprar y sumas más rápido que tú. ¿Cómo es eso? Y eso te pone esa chispa de tu entender que no todo es lo que está académicamente dicho. Esa parte es una herramienta vital, pero tú necesitas sentarte a entender la dinámica de negocio, a entender a la gente, a entender al cliente. Y a esa pequeña escala, yo siendo un muchacho, ese simple hecho de entender, ah, mira, pero te dieron 3 mil pesos y hay que devolver 280 y tú duraste un minuto sumando, no estabas dando buen servicio, en aquel tiempo, me ponía a mí a ser competitivo y era algo que yo creo... A los papás de uno le encanta echarle los colegios en cara. Sí, sí, sí. Muchos colegios que te pagamos a ti. Muchos colegios. Pero tú fuiste a que me pusiste. Y no te veo sumando rápido. Y la verdad que todo eso llevó a que en aquel momento, cuando mi padre me plantea que qué pudiéramos hacer, yo le digo, mira, tú siempre has tenido una idea, porque realmente era algo que él comentaba, él decía, en la casa que yo me crié, algún día yo voy a hacer un edificio. Y yo le digo, mira, tú siempre has hablado de eso, ¿por qué no inventamos eso? Y en aquel momento, mi novia, que hoy es mi esposa, estudió ingeniería civil, se había ido a la Romana, acá a ese campo, a trabajar. Le estaba yendo muy bien. Yo tenía mi trabajo de consultoría. Y yo le digo, mira, yo nunca he administrado una constructora. Mi esposa nunca había construido un edificio, ella estaba trabajando con villas, temas turísticos. Pero, yo creo que pudiéramos hacer algo. Y tengo, yo creo que, uno de los agradecimientos más grandes que tengo en mi vida, es que, mi padre, con ese muchachito de 23, 24 años, tomó todo lo que tenía, todo su ahorro, que no es porque me vendió un sueño, sino porque, yo fui que lo organicé, ¿verdad? La casa que tenía, y me dijo, vamos arriba. Imagínate la presión y la responsabilidad, porque, eso vino, ahí está subido. Eso vino con un discurso. El discurso fue el siguiente. Mira, mi hijo, yo me puedo ir para Nueva York, porque imagínate, los viejos aguantamos todo. Pero tú estás muy joven. Si ustedes hacen la cosa mal, va a haber problemas. Ustedes van a pasar trabajo. El punto es, que a partir de eso, mi hermano estaba fuera del país. Llegó como a los cuatro meses de eso. Y, yo tengo una reunión, ¿verdad? Converso, digo, vamos arriba, vamos a empezar. Yo no sé quién tuvo más agaya, ¿y tu papá que te entregó eso? Sí, sí. ¿O tú que se lo recibiste? No, no, definitivamente, definitivamente, papi. Yo, yo creo que en el momento, yo ni siquiera estaba tan claro en lo que me estaba metiendo en ese momento. Por eso, el riesgo del papá. Sí, sí, yo estoy aquí pensando. Ahora, yo creo que él apostó a que él sabía lo que había sembrado. Tanto en términos de valores, de principios, como en, en esa educación, digamos, financiera temprana y de negocio. Señores, desde muy chiquito hasta para pedir una pizza. Mi papá decía, vaya y pídela a usted, si no, usted no come. Y, cosas sencillas como esa o hasta en el negocio en aquel tiempo, yo con 12, 13 años, como te digo, me ponía a trabajar. Mira, viene un camión y vamos a descargar la caja y él siempre me enseñaba lo siguiente. Me decía, mira, tú estás estudiando, obviamente tú vas a aprender otras cosas, pero tú tienes que entender cómo funciona esta parte, interactuar con todo el mundo, ganarte el respeto de todo el que está trabajando aquí, desde el que cargaba, limpiaba, hasta el que estuviera apoyando en labores clericales, ¿verdad? Y eso es lo que te va a hacer a ti si un día tú vas a manejar este negocio que te respeten. A mí me encanta, como tú has dicho cinco, seis frases de tu papá o cosas que te ponían a hacer tu papá, que son tan simples que mucha gente deja de hacerlas. Así es. Porque son simples, no son complejas, no son de la NASA, pero son fundamentales y mucha gente por lo simple que son dejan de hacerlo. Pero hay muchos muchachos de hoy en día que ojalá lo hubiesen hecho eso, que no saben valerse por sí mismos, que no saben resolver situaciones y se ahogan en un vaso de agua. Y no tan jóvenes tampoco, hay gente muy adulta también que le pasa lo mismo. Y es por temas fundamentales como eso, que son básicos, pero mucha gente deja de pasar por esas percebidas. Me gusta incluso tu anécdota hasta de la pizza, porque me identifico 100%. Hasta el sol de hoy, el número de teléfono de mi casa está con mi nombre, porque yo soy la mayor igual. Y son cositas pequeñas que te incentivan esa independencia, y abocatela tú solo. Totalmente. Y suenan tontas, como tú dices. Y ahí, perdón que te interrumpa, que yo soy activa a continuar. Este programa es tuyo, literalmente. No, no, como dice Gustavo, aquí el activo son ustedes. Pero no, mi pregunta es, tú menciónate muy rápido que además de los valores morales de personas, etcétera, que te inculcó tu papá y también tu mamá, dijiste a ti, dijiste educación financiera temprano. ¿A qué tú te refieres con educación financiera temprano? Porque yo creo que yo estoy en este proceso del 20 y 23, reeducándome en esa forma, porque yo digo que yo vengo de la generación cerito de oro, donde mételo todo en una funda y guárdalo. ¿Qué te enseñó tu papá a nivel de educación financiera? Mira, yo creo que esa es una parte interesante. Tengo que decir, mi papá estudió odontología. Ah, importante. Sin embargo, dirigía un negocio comercial porque él intentó seguir con la carrera de comercio, pero el negocio terminó absorbiéndolo, digamos, y salió de ejercer la odontología a la parte comercial. Y él era muy práctico habiendo estudiado odontología con los temas financieros. Él se sentaba y con una macota me decía, mira, tenemos el inventario, cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Con eso que sabemos qué hay en el negocio. Tenemos que saber cuánto vamos a vender para planificar lo que podemos gastar. Y ahí yo te puedo resumir que esa era la planificación financiera, pero era, así como era de práctica, era eficaz. Porque él llevaba su número ahí y él no tenía mucha, digamos, complejidad, pero siempre hacía énfasis en que, primero, no podía haber desorden. Y segundo, que era muy importante, y esto parece un concepto extra básico, pero yo creo que ese es el principal problema de la mayoría de gente con sus finanzas personales, no gastar más de lo que se produce. Y obviamente podemos pasar del bolsillo personal al bolsillo de un negocio, pero el problema es el mismo. Si tú tienes hasta un país, si tú gastas más de lo que produces, viene la necesidad de coger prestado. Pero va a llegar a un punto en que si tú no cambias esa tendencia, ya no te prestan. Y ahí vienen los embargos y los problemas financieros. Pero, como te digo, y creo que ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema, pero durante ese proceso de que estaba iniciando Melcon con ese capital semilla que mi papá nos puso y deuda, obviamente, porque nos endeudamos fuertemente. Entonces, ahí viene una decisión que por la que hoy tú me ves con dos sombreros. Tanibol, porque suena muy elegante y muy bonito decir capital semilla, como que tu papá agarró un pedacito de lo que tenía y digas, mira mi hija para que arranque. Tu papá puso el trabajo de su vida contigo o con ustedes. Lo que quizás tiene la experiencia en póker, de lo que es all in. Miren señores, para que ustedes entiendan, porque quizás, yo lo voy a platanar, si nos hubiese ido mal, nosotros quedábamos en la calle. Hago esta aclaración para los haters, que después comentan, ustedes no traen gente que salen de cero o qué sé yo cuánto. Que fue papi y mami, pero eso fue papi que dejó su vida. Pero puso skin, la piel completa. Señores, pero es fácil y los que me conocen lo van a entender, que me conocen de hace muchos años. Yo, en ese momento cuando se arrancó el negocio, no solo mi papá puso todo lo que tenía, entonces yo ahora le voy a contar la otra decisión que te deja claro que era así. Vamos a arrancar un negocio, tú dirás, óyeme, vamos a ponernos, dejamos todo. Yo me siento en aquel momento con mi hermano y mi papá y digo, señores, aquí el único que tiene un salario ahora mismo soy yo y si esto va mal no va a venir para el supermercado. Entonces, yo tomo la decisión de quedarme en mi trabajo que tenía en ese momento de consultoría financiera y yo en una laptop monto la contabilidad de la constructora en un software primitivo y yo llegaba de trabajar, los que conocen el mundo de la consultoría saben que una hora temprano de tu salida de una firma de consultoría era nueve de la noche. Se sabe la hora de entrada. Exacto, no de salida y yo la verdad que lo disfrutaba pero salía tarde. Entonces, a la hora que yo saliera, a esa hora yo me sentaba con una loma de factura a yo digitar cada factura porque no podíamos gastar un contador sin lo que estábamos haciendo en un edificio lo que se estaba era gastando y cuando tú haces el primer proyecto nadie te compra en plano. Eso es un proceso y realmente fue, ok, vamos a avanzar, vamos a avanzar y fíjate, no había oficina porque no queremos gastar una oficina. Entonces, cuando me llamaba un cliente, llamaba me llamaba a mi hermano o llamaba a mi hermano porque hoy en día la constructora, mi hermano maneja todo lo que es comercial y administrativo y mi esposa maneja todo lo técnico. tenemos un equipo que ha crecido gracias a Dios pero en ese momento lo que había que decirle mire, ¿y la oficina de ustedes dónde está? No, te vamos a recibir en la obra porque así tú ves cómo va el proyecto y de una vez te enamoras del proyecto de tu futuro apartamento pero para no hacer la historia muy larga la verdad que ese primer proyecto fue un gran reto lo sacamos adelante y dijimos bueno, seguimos, seguimos. Entonces, ahí iniciamos buscamos nuestra primera oficina. En ese primer proyecto break-even, perdimos, ganamos, arguito. Si lo ponemos en términos de hoy salimos sin perder la camisa pero break-even barely, o sea, no se hizo dinero, pagamos las novatadas que se pagan pero sobre todo también tuvimos la oportunidad de aprender el negocio, estábamos aprendiendo y ahí seguimos aprendiendo casi 18 años después. No ganaron mucho por así o así pero tampoco nos rendimos. Lo cogimos como enseñanza y bueno, ya sabemos por dónde que se le entra el agua. Acabo de adoptar una frase nueva, pagamos las novatadas, o sea, cuando yo haga mi próximo business plan va a ser P&L, gastos, novatadas y ponerle un presupuesto a eso. Le ponen el nombre de imprevisto pero realmente novatado. Cuando tú eres emprendedor solo novatado. Nadie puede irse a arrancar un negocio y pensar que va a aprender y a salir adelante sin cometer errores. Eso no pienso que sea posible. Tú puedes minimizar los errores, pensar, planificar cuáles son los riesgos, poner planes para mitigar esos riesgos, pero definitivamente el que está en el mercado, el que está haciendo un negocio, tiene un conocimiento que todavía no has desarrollado y la claridad de que eso es importante es que se paga por eso. Es un activo intangible que vale miles de millones de dólares en algunas organizaciones a nivel mundial. Entonces claramente esa novatada va a salir en algún punto. Yo creo que esa humildad cuando tú emprendes es muy importante. Vital. Muy importante. Y ahí eso me recuerda a algo. En nuestro tercer proyecto fue la crisis de 2008. crisis inmobiliaria. Y para no ser una historia larga, los clientes eran todos amigos míos o amigos de mi hermano. Y subieron los materiales una cantidad de dinero absurda, se nos atrasaron los permisos, al punto que hacía más sentido devolver el dinero que hacer el proyecto. Pero teníamos un compromiso y nosotros queríamos seguir en el negocio. Y pienso que tener la humildad de decir, oye, yo no me planifique para esto. Esa humildad te da perspectiva. Es decir, estoy en una situación difícil entender, estoy en una crisis y sentarte y decir, ok, ¿cómo replanteamos esto? Desde la humildad es muy importante para ser exitoso en los negocios. Porque hay muchas malas decisiones que vienen de cerrarse en todas las etapas, en los inicios, cuando ya una empresa es madura, cerrarse a entender que un mercado está en crisis o cambió el paradigma. Porque antes los paradigmas cambiaban cada 30 años. Ahora, cada 4 o 5 años tú tienes una tendencia nueva que cambia radicalmente cómo se hace negocio. Y vuelvo y conecto con la historia y mi historia personal. Recuerden que yo seguimos trabajando con Melcón de noche cuando se pudiera. Abrimos nuestra primera oficina en la Plaza Orleanse. ¿Se acuerdan donde estaba Rete? Todo el mundo bebiendo y nosotros trabajando. Ustedes buscaran un malcito. Bueno, fue lo que conseguimos. El que apareció. Y es que la tentación era muy grande. Y nos sacaban del parqueo porque realmente nadie se iba a tantarle de esa oficina. El tipo del parqueo al sol de hoy todavía me saluda. No sé si todavía estar ahí, pero hasta hace un par de años estaba. Me saluda porque él me decía oye, yo no puedo ser rata que ustedes se van. Ayúdenme, ayúdenme. Por favor, no se queden tan tarde. Pero, como les decía, gracias a Dios la compañía creció, pudimos contratar empleados. El primer empleado de nosotros fue mi cuñado que teníamos un miedo para contratarlo porque él tenía su trabajo. Es ingeniero civil también. Pero nada, al final lo contratamos y al sol de hoy todavía está con nosotros. Perdón que te interrumpa de nuevo. ¿En qué momento nos casamos? ¿Todo esto seguía siendo tu cuñado el hermano de tu novia o el hermano de tu esposa? No, la compañía me inició en 2005 y yo me casé en el 2007. ¿Y esto fue cuando tú contrataste a tu cuñado? 2009. O sea, que ya era tu esposa, o sea, ya era tu cuñado oficialmente. Oficial, oficial. O sea, que el riesgo era mayor también. También. Bueno, pero nada, ahí nos fue un poco más, vamos a decir, crecimos un poquito, todavía haciendo proyectos pequeños, aprendiendo todavía, igual que ahora. y yo decido dejar mi carrera en la consultoría y hago mi oficina. Monto mi escritorio, mi silla y la verdad que súper emocionado. Hablo con mi hermano, le digo, mira, voy a renunciar, renuncio. En aquel momento fue una decisión importante y arranco. Señores, duré dos semanas en la consultoría. Dos. Dos semanas. A las dos semanas. A todo esto, perdón, obviamente, ya tú tenías ¿cuántos años en la consultoría? Bueno, ahí cambié porque KPMG en ese momento compró Deloitte y, o sea, fusionó, ¿verdad? Y yo pasé a KPMG, pero yo había estado Deloitte y KPMG. O sea, ya tenía unos tres años y pico de experiencia en consultoría. Entonces, y también trabajé en un proyecto. A todo esto, somos consultor y tenemos una constructora a los 26, 27 años. Por eso estoy haciendo hincapié en el tiempo en la consultoría. Por eso a los 41 somos pesos pesados. Exacto. Consultor, contable, constructor. Sí, hemos tenido que ser versátiles, la verdad. Pero, ahí en esa etapa que yo, esas dos semanas que yo tomo esa decisión tan importante, o sea, era de, voy a dejar de tener un salario fijo para ya dedicarme a mi emprendimiento, llamémoslo así. Y a la, yo creo que no, no, no sean dos semanas, era como semana y media, me llega una llamada de una headhunter, de una firma, de consultoría, y me dice, mira, hay una posición en una compañía extranjera que están buscando a alguien para director de bancas de inversión, quieren a alguien más, mayor, pero tu perfil encaja, yo quiero mandarlo, tal vez no te llamen, le digo, mira, yo acabo de salir, yo me quiero dedicar a lo mío, no, pero tranquilo, porque están buscando a alguien mayor, ayúdame, mandame tu CV, yo lo mando, no pasa nada. Está bien, tres días, mira, te quieren entrevistar, digo, ok, pero yo te dije, no, pero vea la entrevista, porque ya yo tengo, ya yo tengo un compromiso, y bueno, así empezó mi historia en JMMB, hoy yo tengo 14 años, voy para 14 años, con la empresa, que tiene 15 aquí en República Dominicana, y, en ese momento, yo voy a esa entrevista, señores, y yo digo, wow, esta es una oportunidad interesante, porque recuerden, yo lo que hacía era Excel, yo no interactuaba mucho con los clientes, ni formaba parte de las negociaciones, entonces ellos me proponen, mira, tú vas a hacer la cara, para hacer negociaciones, en ese momento, se vieron algunos proyectos, hice un proyecto acá, se vendió una fábrica de helado, una gente en Guatemala, eso lo maneje yo. Pero tú tienes suerte con la gente arriesgada ahí, porque a los 27 años, que este sea la cara del asunto. Sí, yo creo que, bueno, yo pienso que hay suerte, pero eso no te dura, si tú no pones mucho trabajo, perseverancia, y dedicación, te abren las puertas, entonces yo definitivamente, como te decía, tengo mucho que agradecer en mi trayectoria, y esas oportunidades, pues definitivamente, son una de esas cosas que yo agradezco muchísimo, a diferentes gente que me ha apoyado, y que ha confiado en mí, a lo largo de mi vida. Y digo arriesgada, por la edad, no cuestionando la capacidad. Yo te puedo decir, mira, cuando yo asumí, como CEO de JTMMB, en República Dominicana, yo tenía 37 años. O sea, eso fue hace cuatro años. Correcto. Ya como CEO del grupo. Correcto. Pero, espérense, no se me adelanten. Echando para atrás, cuando a ti te contrataron para ser, ¿cuál era la posición, director? Director de Banca de Inversión. De Banca de Inversión, a los 27 años. Claro, ellos tomaron un riesgo, y todo, pero ¿cómo tú te sentiste? Porque, o sea, no sé qué tan seguro, tú seas de ti misma, pero hay un poquito de síndrome de impostor, y muchas cosas que uno como que siente cuando a uno se le presentan esas oportunidades y tú te sentías en capacidad de, capacidad probablemente no es una buena forma porque creo que muchos nos sentimos en capacidad, pero tú te sentías listo para ese tipo de oportunidad. Tú dijiste como que, bueno, yo fake it till you make it, o fue más un tema de que nunca te pasó eso por la mente. Mira, voy a empezar por decirte la conversación que yo tuve antes de decir que sí, porque acuérdense que yo acabo de salir para dedicarme a construir, y la conversación que fue, óyeme, y entonces ahora tú vas para atrás, ¿qué pasa? No, mira, esto es realmente una oportunidad porque yo voy a poder dar la cara, estar en la negociación, esa es la parte que yo quiero, y total, eso es seis meses y un año. Esa fue la conversación. Entonces, obviamente, yo llegaba con esa perspectiva de aprender todo lo que yo pudiera, y sobre todo ganarme un espacio y posicionarme. ¿Cómo yo me sentía? Yo sentí miedo al principio porque yo dije, bueno, ok, esto es un reto, y sobre todo porque, como te decía, no era lo que yo estaba acostumbrado a hacer, sí desde la parte técnica, digamos, de hacer los modelos, pero no desde el punto de dar la cara, negociar, y definitivamente definitivamente, ahí fueron, yo creo que dos cosas que fueron importantes al momento de yo decidirlo. Primero, yo siempre enfrento la cosa así, yo digo, llegó la oportunidad, yo he sido, digamos, una persona siempre que digo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque peor es quedarme con el que hubiera pasado. entonces definitivamente yo entré ahí, y la segunda es, yo voy a dar el 100% de lo que yo puedo dar. Si hay que dar 110, le damos. Si no es suficiente, hay que prepararse mentalmente, puede pasar, y eso va muy de la mano de algo que siempre comento con mi equipo, de entender a dónde agregas valor. Eso es clave, sobre todo en la vida moderna de hoy como vivimos. pero para mí esa pieza clave fue el tener la certeza de que yo iba a dar 110% no matter what. Y la verdad que me encontré con un reto, recibí muchísimo apoyo del equipo que estaba en ese momento, y eso me fue dando seguridad. Y sobre la marcha, la verdad que me tocaron diversos retos, porque mi vida ha sido así, reto tras reto, recuerden, yo entré, banca de inversión, esto es algo one-on-one con una laptop, se suponía que yo iba a tener un analista, entonces después no me tocó, lo que me tocó fue negociar y la laptop al mismo tiempo. Las realidades de la vida, ¿verdad? Y les puedo contar que en ese momento que yo comencé a interactuar, a desarrollarme ahí en el negocio, por coyunturas que se dieron, yo estaba apoyando con otro proyecto que tenía JMV en ese momento que era una corporación de crédito que había adquirido y me pidieron que de mi skill de trabajar con modelos financieros ayudara con el presupuesto. Entonces, en ese momento yo comienzo a trabajar con ese presupuesto y por diferentes cosas que pasaron, el CEO del grupo en una reunión que yo fui a Jamaica me dice, mira, nosotros necesitamos que nos apoyen ahí y me gustaría que tú no apoyes. Digo, no, yo estoy apoyando. ¿Qué usted necesita? Ordene. No, no, pero es que yo quiero que te metas en el negocio. Digo, sí, no, pero yo voy todos los días. Estamos viendo todo. No, tú no me estás entendiendo. Es que asuma la gerencia general. Y ahí yo me fui, señores, con un dolor de cabeza porque yo dije, ok, vamos a ver, la mayor cantidad de empleados que yo he manejado en mi vida es uno y una laptop que no se queja ni protesta. Y yo pasé, obviamente dije que sí, ya yo le dije cuál es el mantra. ¿A ella qué edad era eso más o menos? 29 años. Y un paréntesis, hoy en día JMMB tiene una SAFI, tiene un banco, tiene una FP y tiene un puesto de bolsa. En ese momento, ¿cuál era la realidad de ese negocio? En ese momento teníamos el puesto de bolsa y esa corporación de crédito. Ok, y ahí voy a... Que todavía no era un banco. No, no, para nada. Deme un segundito, deme un segundito. Le tengo una pregunta. ¿Estás preparado para invertir en bienes raíces? Lo único que te hace falta es la asesoría de Mr. Home, quien tiene más de 11 años brindando la experiencia de Mr. Home a clientes y aliados. Mr. Home, una asesoría y movilidad diseñada a tu medida. Síguenos en Instagram como Mr. Home RD. Y ahí voy a dar un pasito más para atrás porque si bien tenemos muchísimos escuchas que están clarísimos qué es JMMB y incluso qué significa y todo. No sé si ahí no puedas hacer un mini paréntesis para entender qué es la empresa, de dónde viene. A mí me sorprendió saber de dónde venía. Yo pensaba que era algo que se yo, europeo, whatever, y resulta que son amigos caribeños también. Y ahí más o menos responder a la pregunta de Gustavo, ¿ese crecimiento que ha tenido el grupo fue un crecimiento, ¿ese fue el crecimiento local o ya todas estas nuevas variantes existían en la casa matriz? Bueno, es una mezcla de cosas. Sí, muchas de esas ya existían en casa matriz, han venido cosas nuevas. JMMB es un grupo financiero integrado que tiene presencia en el Caribe, tiene presencia en Trinidad y Tobago, en República Dominicana y en Jamaica, donde está nuestra casa matriz. Es un grupo financiero con 30 años. Ahora, en diciembre, cumplimos ya 30 años, 15 aquí en República Dominicana. Digo, cuando digo grupo financiero integrado es porque tenemos el abanico completo de servicios financieros, como ya dijimos, tenemos bancos, puestos de bolsa, tenemos administradora de fondos, administradora de pensiones, en fin, tenemos todo un abanico. Nuestro modus operandi en lo que creemos es que la clave está en acompañar a nuestros clientes con el interés del cliente en nuestro corazón, es decir, ponerlo primero. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros hemos creado ese abanico de soluciones para garantizar poder crear soluciones que se adapten a lo que necesita el cliente. Entonces, obviamente, si creemos en eso, no podemos tener solamente una herramienta, porque si usted tiene solo un martillo, usted solamente va a dar martillazo. Entonces, hemos ido desarrollando el negocio, tanto a nivel regional como a nivel local, con soluciones que nos permiten, por ejemplo, decir, mira, tú necesitas tener un producto accesible, líquido. Bueno, te puedo ofrecer una cuenta de ahorro, pero también te puedo ofrecer un fondo de liquidez que te permite tener buen retorno para tu fondo de emergencia, la cuenta de ahorro te va a dar transaccionalidad, pero tal vez tú quieres tener un ahorro de largo plazo con un objetivo. Entonces, ahí podemos tal vez hacer un sell by back en el puesto de bolsa o podemos hacer un certificado. Entonces, cada persona a lo largo de su vida tiene necesidades diferentes y ahí entramos no solo al lado individual, los pymes y las empresas. En un momento una empresa puede tener un exceso de flujo de caja, le sobra el dinero, quiere invertir, en otro necesita crédito, podemos ofrecerte líneas de crédito, factoring, etcétera. En fin, el grupo JMMB en República Dominicana empezó como puesto de bolsa en los, digamos, inicios del mercado de valores dominicano. Hemos, yo creo que, participado del gran desarrollo que ha tenido el mercado. Hemos crecido muchísimo, empezamos con cero pesos y hoy somos un grupo que en República Dominicana administra más de 41 mil millones de pesos y a nivel de la región somos un grupo que administra cerca de 4 mil 900 millones de dólares. O sea que, tenemos un alcance importante y estamos, como dije, enfocados en ese llevar al cliente una oferta integral, una oferta que se adapte a lo que el cliente necesita. Interesante eso, de ser un one stop shop porque también uno, o sea, como cliente uno puede ir creando una relación que no es lo mismo yo puedo comenzar ahora invirtiendo poquito, ahorita tengo una empresa que tiene un exceso liquidez y quiere invertir también por ahí, pero ahorita llega la necesidad de un crédito, por ejemplo, pero ya yo no soy un desconocido, yo soy una persona que tengo 5 años, 10 años con ustedes y en el mismo sitio puedo ir cubriendo cada una de esas, cubriendo, perdón, cada una de esas necesidades. Entonces, nos quedamos cuando ya más o menos vamos avanzando y vamos escalando y nos pasamos a ser gerencia, todavía no somos CEO, vamos a la gerencia general de JMMB cuando solamente que no era JMMB, no, era una corporación de crédito que JMMB había invertido, uno de nuestros socios locales, le vende eso a JMMB, pero yo ni siquiera estaba en la oficina de JMMB, yo estaba en otra oficina, era como una pequeña finca que me habían entregado, pero ese negocio tenía en aquel momento 60 empleados y yo vine de manejar uno. Eso fue un gran reto y creo que ahí la principal herramienta de la que yo agarré para iniciar ese reto fue, ¿te acuerdas que hablamos de inteligencia emocional y de siempre ver a todo el mundo desde el mismo punto? Todos somos iguales, tenemos roles diferentes, pero todos estamos al mismo nivel y eso amarrado a lo que yo había aprendido de entender el negocio, la estrategia y señores, no lo puedo quitar, no me gusta hablar de mí mismo, pero uno viene aquí a contar esa historia, señores, trabajaba hasta que se acabara el trabajo, si fuera a las 12 de la noche, a las 12 de la noche y esa empresa estaba pasando por un momento difícil y creo que ahí fue cuando yo, todos los generales que se ganan su estrellita, en el primer año, año y medio realmente, yo logré que esa empresa de perder dinero pasara a ganar dinero y se llevaron a cabo cambios radicales, al punto, le voy a hacer simplemente la anécdota más sencilla, esa empresa, su principal rubro de negocio era financiar vehículos y a los 6 meses de yo estar adentro dijo, no me financien un vehículo más. ¿Cómo? Y a veces hay que hacer ese tipo de cosas. Claro. Piensa eso, el muchacho que llega con 29 años, un muchachito, y dice, tenemos 30 años haciendo préstamo de vehículos, no vamos a hacer más préstamo de vehículos. Y claro, eso tenía todo una explicación y una estrategia de qué íbamos a hacer y tuve la suerte de que confiaron en mí, como tú dices, he tenido mucha suerte en ese aspecto, me apoyaron y se dio el turn around del negocio. Entonces, claro, yo comencé a ganar relevancia en el grupo y ahí el grupo decide, mira, nosotros queremos tener banco en República Dominicana. ¿Esto en qué año? Eso fue en 2012. Ok. Entonces, ese movimiento de tener banco, había que salir a comprar. Y como yo venía del mundo de banca de inversión, buy side, me dicen, sal tú. Probablemente te vas a encontrar con uno de los colegas del lado del vendedor. Y efectivamente, inicia esa búsqueda y ahí JMB adquiere lo que en aquel momento era Banco Río. Era un banco de ahorro y crédito de la familia Armenteros. E iniciamos esa operación bancaria ya con la marca JMB en enero del 2016. Y me nombran CEO de Yemen B Bank. Es mi primer puesto de CEO, digamos. Y ese sí que fue un reto, señor. Porque el primer año de ese banco, nosotros asumimos el banco. Era un banco muy pequeñito. Digamos que lo que estábamos buscando más que nada era tener ya la licencia de Banco Río y Crédito. Había poco nivel de préstamos, la cartera era pequeñita, doscientos y pico millones de pesos para una idea del tamaño. Y había que crecer el banco, organizar el banco dentro de la estructura de una compañía regional. ¿Qué significa eso? Que había que meterle muchísimos gastos. y crecer en la banca para hacerlo correctamente requiere de tiempo. Porque si usted ofrece préstamos, a todo el que respira le hacen una fila que le da la vuelta al país. Sin embargo, hacerlo correctamente pues toma tiempo y hay que tener, robustecer esa estructura de riesgo, robustecer el equipo que contacta al cliente. Hay que hacer un trabajo interno y sobre todo a nivel de controles. Entonces, bueno, me tocó trabajar con el banco, tener esa experiencia de primero venir como dije, casi from scratch con ese banco y lograr integrar lo que era la visión de JMMB a una institución financiera bancaria porque veníamos de ser puestos de bolsa. Aunque ya en Jamaica teníamos banco, pero aquí no habíamos operado un banco. Y la verdad que el primer año me acuerdo que fue duro porque perdimos dinero y cuando yo tenía que ir al directorio yo decía, bueno, en cualquier momento puedo tener una situación, como dicen. Me promuevan a clientes. Exacto. Otro paréntesis, a todo esto ¿cómo sigue Melcon por su lado? Yo te iba a saber la pregunta, yo dije y la constructora. Ahí voy. Bueno, bueno, te comenté que pasamos esa crisis 2008-2009 y 2011, hicimos un proyectito ahí después. Nosotros tuvimos una reunión familiar y tomamos la decisión en aquel momento de comenzar quizá ampliar un poquito más la operación en vez de hacer un solo proyecto hacer, tratar de tener uno y medio, después crecerlo a dos. y yo creo que ahí vino el primer reto grande y es que mis responsabilidades fuera de la constructora crecieron a un nivel que yo ya no podía dedicarle mucho tiempo a eso. Entonces, tuvimos que buscar cuáles eran las salidas adecuadas para poder organizarnos, que yo no tuviera problemas con mi hermano, con mi esposa que es socia también, para lograr seguir creciendo en el negocio. Y ahí vino, yo creo que uno de los factores que hasta ahora ha sido vital para poder seguir creciendo y fue decir, mira, estamos entre familias pero esto no se puede manejar como un negocio familiar. O no al menos como uno que se maneja bien. Tiene que ser un negocio familiar que se maneje bien, con orden, con gobierno corporativo y eso es un proceso que todavía estamos viviendo pero si ya tomamos la decisión de que, señora, hay que suspender la decisión en el barbecue de los domingos. El que tiene negocios familiares sabe que la naturaleza del negocio familiar es muy intensa. De hecho, el que entra de fuera, un novio, una esposa, hasta la familia de esa gente que entra a una familia empresaria tiene un choque fuerte porque yo me puedo juntar en una cena de Navidad con mi hermano y arrancamos hablando anécdotas pero terminamos acá y los números que tenemos pendientes ¿qué pasó con esto? Y obviamente eso es bueno y positivo en un momento en el que el negocio lo requiere porque requiere esa chispa que le está poniendo el emprendedor pero uno como emprendedor tiene que saber y esto yo creo que un reto grande cuando el negocio llegó a un punto donde tienes que dar más oportunidad al talento que hay dentro del negocio y tú salirte de la operatividad porque una de las cosas que más limitan el crecimiento de las empresas es que a veces sus dueños los visionarios dedican el tiempo a veces a cosas que no aportan valor están apagando fuego ahí yo creo y conectando con cosas que tú has dicho anteriormente es que tú te tienes que dar cuenta donde tú realmente agregas valor y veo un cliente un día me dice mira Javier me voy a salir como gerente general de la empresa y yo y fue una conversación que tuvo con su suegro y su suegro le dijo tú donde tú agregas valor ahí es consiguiendo clientes busca una gente que los maneje mejor que tú y dedícate a buscar clientes y hace más negocios que es que tú eres bueno totalmente es así y te decía que eso se convierte en un reto porque hay una resistencia natural yo creo que de todos los seres humanos un negocio tú lo creas y se convierte en un hijo Melcon es mi primer hijo literalmente y la realidad es que no es un hijo mío nada más ahí está la sangre y sudor de mucha gente o sea la razón por la que el negocio siguió creciendo y vuelvo a ese punto es porque el equipo que hay dentro cada uno tiene capacidades diferentes y yo tuve que tomar una decisión es decir donde yo agrego más valor hoy donde está la empresa hoy que ya había crecido un poquito ya había un equipito de empleados de digamos cierta mayor fortaleza financiera y yo creo que lo más importante también una visión más clara ya con unos años en la industria tu papá estaba más tranquilo ya con su inversión que tengo que decir eso que esa parte quizá es diferente al negocio generacional que funda el padre y lo entrega en el caso nuestro lo fundamos en conjunto pero también darle eso a mi papá que no solo confío en aquel momento sino que mi papá el primer proyecto estaba hey dime cómo va esto pero después sigo vivo después que él vio que todo fluía muy bien y que había capacidad pues aportaba su experiencia que ha sido muy importante en todo el trayecto pero fue saliéndose de la ecuación o sea miren sigan trabajando la industria ha cambiado la modernidad y eso conecta mucho con lo que decía de tu poder salirte para aportar en el caso de él también descansar pero yo creo que esa parte a veces se dilata y afecta mucho los negocios cuando tú no entiendes óyeme si tú estás dedicando tu tiempo y eso es algo que invito a todo el que esté escuchando este podcast porque no aplica solo al que tiene una empresa sino en tu empleo en lo que sea que tú haces si tú analizas primero cuál es el objetivo estratégico qué es lo que tú quieres lograr porque objetivo estratégico se oye como muy fancy qué buscas qué quieres lograr y eso tú lo divides en 4 o 5 cosas pilares que son lo que te van a llevar ahí y tú no estás dedicando por lo menos el 75 o 80% de tu tiempo a eso tú tienes un problema serio porque el valor que agregas realmente está ahí no en que tú cuadres la factura o que tú revises la caja chica o que cuando hay un problema con un cliente tú lo llamas y va y le llevas la mercancía tú no sé pasan un montón de cosas en el mundo de los negocios y eso va a pasar señores hay que apagar fuego nadie empieza con un equipazo pero es ahí la parte clave nadie puede llevar a cabo una empresa empresa es equipo empresa es su gente nadie puede llevar a cabo una empresa solo tú necesitas un equipo tienes que enfocarte en buscar talento muchas veces los obredores cometen el error de buscar un costo no un talento y eso es fatal ¿por qué? porque tuve una experiencia que a nosotros nos pasó un poco y es tú estás muy enfocado en el costo porque obviamente las finanzas están estrechas pero entonces si te va bien y creces no tienes el talento que requieres para hacerle frente al crecimiento para sostenerlo y es un círculo vicioso entonces ¿qué sucede? que terminas tú cubriendo esos hoyos y si tú terminas cubriendo el hoyo del talento que te falta ¿qué pasa? que no continúa el crecimiento porque esa visión emprendedora ese networking esas relaciones no está ahí donde se genera el valor del negocio y yo siento que eso también sucede en el punto en el que ya tú comienzas a ver dinero entonces tú tienes que tomar la decisión de o lo entro en mi bolsillo ese dinero o lo reinvierto en talento esta vez no necesariamente bueno aunque sigue siendo un activo no es que voy a construir algo sino que digo bueno déjame yo contratar mi número 2 o mi sustituto o mi sustituta y eso yo creo que se conecta 100% como cuando empezamos el episodio que tú hablaste mucho de la humildad y es un proceso de que nadie o sea durante este proceso completo no se puede perder la humildad independientemente en qué etapa tú te de el éxito o de la madurez de la empresa yo creo que esa humildad o sea eso que tu papá hizo que se echó a un lado porque quizás dijo he estado cambiando quizás yo voy a descansar quizás la excusa fue de cansar pero también me imagino que le tomó mucha humildad a su parte de decir a pesar de que yo soy también fundador de todo el sistema yo he echado a un lado así es no y también la diferencia que es en delegar a ese talento en una empresa propia versus una empresa no propia porque cuando no es tuya la empresa bueno te lo dejo a ti eso no es mío pero cuando es tu primer hijo y tú decirle a alguien que no es tu familia o que es un talento que probablemente sea extraordinario pero no eres tú y ese es tu hijo o sea mis hijas más nadie le va o sea me explico o sea no y la diferencia de eso y ustedes saben cuál es el reto principal cuando uno está arrancando poder atraer talento porque el talento quiere irse a la empresa que ya está madura y a la que es sexy el talento quiere ir a esa empresa que ya brilla entonces obviamente traer el talento ahí es una de las patas principales donde se necesita ese emprendedor o ese visionario que va a enamorar ese talento mira este es el proyecto esto es lo que vamos a hacer tú vas a tener un rol aquí importante las decisiones se van a compartir eso es clave no solo en negocio familiar en cualquier tipo de negocio y hablamos un chingo del dinero tú decías oye cuando hay dinero esa decisión pero si uno lo piensa desde el punto de vista financiero la apuesta productiva la apuesta buena realmente es apostar al talento y al negocio que pueda funcionar sin ti porque tú pasas de un ingreso activo que requiere tu tiempo sacrificio y piques ¿verdad? que hay que coger mucho pique énfasis en pique y señores tú pasas a un rol donde tú puedes dar una visión estratégica un board cada 15 días un rol mucho más tranquilo y un negocio que eventualmente si la madurez lo permite te va a comenzar a pagar dividendos y si no lo vas a ver por la apreciación del patrimonio entonces la decisión correcta si lo pensamos para el bolsillo es apostar al talento apostar a un equipo que sea capaz de llevar ese negocio al próximo nivel y es el paso final de la humildad entender que probablemente con cambios de tendencias tan rápidos lo que en su momento se envisionó hoy ha cambiado y tú necesitas talento joven y a mí me gusta y aquí me gustaría aclararle un poquito a aquellos que nos escuchan con esto tú no estás diciendo que vaya a celebrar que ya ganaste y se acabó y tú eres exitoso y bye bye no es que te muevas a una posición donde tú puedas seguir agregando valor y no destruyas valor y que no bueno porque tampoco nos vamos a morir en el proceso ¿verdad? y a tu punto y no es que cuando uno se echa al lado uno va a agregar valor como tú decías una junta cada 15 días y se vaya a su casa a ver Netflix o sea es salir continuar en ese crecimiento que puede ser emprender otra cosa puede ser participar en una empresa como JMBB de manera paralela seguir buscando yo conozco de empresas que no están ahí en las operaciones en el día a día y son los vendedores más grandes de la empresa claro son los vendedores más grandes de la empresa y los tigres no importa se pueden despertar a las 11 de la mañana pero los tigres están vendiendo de 11 a 3 de la mañana ajá es que tú tienes tú tienes que entender el valor de tu tiempo que va cambiando según tú vas teniendo experiencia te vas desarrollando señores nada más hay que mirar en esa lista de Forbes cuánta gente no ha emprendido empresas gigantes cogemos el que suena más ahora Elon Musk él hizo primero Paypal fue uno de los cofundadores y con lo que él vendió él cogió todo lo que se ganó de ahí y arrancó con Tesla entonces claramente el hecho de tú entender cómo aportas mejor y no sólo cómo aportas mejor sino esa visión de que estratégicamente la empresa tiene que poder subsistir es un riesgo que tú eliminas es un riesgo que se llama key man risk que si tú logras y yo creo que ese es un reto que las empresas lo siguen trabajando a lo largo del tiempo realmente continuidad que tú digas oye que ya yo tengo un talento que va a contratar más talento esto va a continuar tengo un gobierno corporativo y eso toma años eso no es una carrera de velocidad es de resistencia porque mientras todo eso pasa hay que seguir creciendo y hay que seguir generando dinero para poder pagar todo esto porque no es gratis los directores cuestan dinero el talento hay que pagarle bien pero pienso que no podemos ver el talento de nuestros negocios como un gasto o un costo es una inversión es el activo productivo más importante de un negocio y es cliché la gente lo dice mucho pero es tan real como que si en una empresa puede tener yo creo que la mejor patente del mundo si no tiene gente buena termina vendiéndola a otro que la que la puede explotar mejor entonces para mí desde el punto de vista de negocio y pensando un poco en mí ese reto que en su momento fue bueno queremos que esto crezca yo venía y esto me pasaba mucho con mi hermano la siguiente conversación acuérdense que yo vengo del mundo financiero regulado o sea yo tengo altos estándares en lo que es un consejo que es lo que tiene que haber dentro de una estructura de gobierno corporativo comité de riesgo comité de auditoría pero yo tenía que aplatanar eso espérate que esto es una pyme aquí no podemos amarrar todo eso de Deloitte a la pyme y trabajando en el grupo JMMB tú venías fácilmente si él se ponía fuerte y quería implementar lo mismo que pasaba en JMMB que ya es una multinacional que tiene cierto tamaño quemaba vuelve una empresa mega burocrática entonces quizás le quita su valor agregado y entonces ahí es donde viene yo creo la parte de ese balance de tu entender cuáles son las fases que vas a seguir lo que decía al principio ¿qué quiero lograr? y ahí hay un libro que me gustó muchísimo que se llama Start with the Why ese libro te lleva a entender que no hay negocio exitoso si lo único que se busca es ese dinero porque y hay muchas cosas pero una de ellas que es la que yo más conecto es que hoy en día tú no vas a conseguir talento si tú no tienes un negocio con una historia con un aporte a la sociedad con un balance entonces claramente cuando tú emprendes un negocio o estás manejando una empresa tú tienes que entender ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿y para qué? porque la la clave yo creo de tener a mí me encanta decir que cuando tú estás arrancando un negocio tú no necesitas empleados tú necesitas fans porque señores vamos a estar claros o sea el nivel de compromiso y de dedicación que requieren un negocio cuando estás empezando tú no necesitas un fan que cree en tu idea que diga oye lo que está haciendo Gustavo me encanta esto va a echar para adelante ¿no? y que va a ser porque va a haber momentos que tú vas a tener un hoyo en un sitio oscuro va a ser una de esas personas que te va a decir monstruo vamos a tirar el pleito que te va a motivar así es no y te voy a decir algo y me encanta que tú hable de ese libro pero yo soy fan de Simon Sinek Sinek como se pronuncia que es el autor de ese libro porque él tenía una carrera corporativa que él llama ahora súper aburrida y demás y ahí le invito a todo el mundo a que busquen hay un video de él igual voy a ver si mando el link o algo donde él dice como en ese proceso de escribir ese libro de Start with a Why él descubrió su propio Why el de él y él pasó de ser un empleado sumamente corporativo en una empresa etcétera a ser un speaker motivacional autor porque lo que quería era ayudar a otros a transformarse entonces en ese Start with a Why de tu empresa de tu persona etcétera tú probablemente querías ser una constructora pero en esa en esa construcción valga la redundancia del por qué tú estás haciendo las cosas te pueden salir otras ideas de emprendimiento y de innovación o sea ¿por qué tú lo haces? porque quiero facilitar qué sé yo construcción de bajo costo ahí te puede salir verticalización de la empresa amplificación inversiones en cosas paralelas o sea que me encanta ese punto porque te ayuda todo en el clavo porque eso es exactamente lo que ha pasado tal cual y te voy a contar un poco que quizás es una parte que puede chocar y es que al momento y señores este día a día como decía esto era una reunión yo decía mi hermano ellos somos muy muy unidos al punto que vivimos puerta con puerta al día de hoy y se llevan bien todavía no 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 ese es mi mejor amigo y peleamos no vayan a creer que no peleamos y un día él me dice una mala palabra y después me llama y me dice oye me pasé viejo porque no vayan a creer que todo es maravilloso o sea tenemos visiones distintas pero yo creo que eso es parte del éxito y cuando tú le metes en la ecuación que ahí está mi esposa a veces dile a él tú sabes para no creer o dile a ella porque yo no yo no estoy en el día a día entonces pero y comento esto porque hablábamos de crecimiento de qué tú quieres lograr con la empresa y cuando nosotros arrancamos que veníamos bueno qué estamos haciendo vendiendo apartamentos armamos el proyecto lo construíamos y lo vendíamos y fuimos entendiendo qué era lo que lo que realmente queríamos lograr y que básicamente de verdad tener una una oferta que llevara al cliente una experiencia porque entendíamos que y el mercado ha ido cambiando muchísimo pero entendíamos que en ese momento la gente cuando iba a comprar un apartamento era una pesadilla o sea no había ningún tipo digamos de de servicio de de oferta estructurada o había muy pocas no nunca me gusta decir no había habían pocas y teníamos esa idea así fue que arrancamos de no no vamos a hacer algo que el cliente disfrute que pueda venir que pueda tener visita que haya una persona que lo atienda que no está sudado en una obra porque vamos a estar claros señores a veces la gente se queja porque el ingeniero me dijo oye fájese a subir sin ascensor 8 o 10 pisos diarios eso no es un cachú entonces eso es lo que permite yo creo que hace que de una u otra forma el negocio tú vayas determinando qué es lo que tu cliente quiere porque los clientes tú tienes que ser client centric esa es eso es como la moda también pero es una realidad si tú sacas del cliente de la ecuación y uno lo hace sin darse cuenta oye qué es lo más eficiente lo más cómodo y eso pasa muchísimo y nadie se pone a pensar qué es lo que quiere el cliente y bueno y tenemos un montón de casos de éxito de empresas que han sido se han globalizado porque le dieron al cliente lo que el cliente quería no necesariamente lo que la industria estaba brindando en ese momento es más fácil de vender no tú no vende al final el cliente va a tu producto porque lo necesita y decía que en ese momento nosotros nos encontramos con un reto el primero fue bueno si queremos crecer hay que asumir unos riesgos aquí que están complicados yo te puedo decir que yo pienso que en todo negocio que ha crecido que ha tenido éxito en algún momento alguien se sentó en una mesa con otra persona y dijo y entonces nos la jugamos ¿qué tú crees? y tuvieron una conversación difícil en este caso nosotros nos sentábamos tres, cuatro cuatro personas a la mesa y hubo un punto en el que decidimos que vamos a hacer un proyecto más grande y vamos a arrancar otro que esto probablemente requiera apalancamiento mayor mayor apalancamiento y mucho más riesgo y creo que la diferencia quizás con con otro tipo de emprendimiento es que el negocio de desarrollo inmobiliario es sumamente intensivo en capital hay que comprar la tierra materiales aunque tú puedas tener venta en lo plano ese ingreso no te cubra la totalidad el financiamiento etcétera pero nosotros nos sentamos y aprovechando un poco de esa experiencia que yo traía del mundo financiero era un banquero sentado diseñando lo que iban a pedir los banqueros para financiarnos entonces eso ayudó agregaste valor exacto pero ahí decir yo confiaba mucho en la habilidad técnica de mi esposa que estaba manejando la parte técnica y mi hermano le vende hielo a los esquimales el tipo si tú hablas con mi hermano te vende un apartamento allá hay una historia en la compañía famosa de un buen amigo mío que fue a comprar un inodoro al showroom que nosotros tenemos de material en Design Gallery y salió con un apartamento de un inodoro a un apartamento sí, sí el amigo Vela Sabo si me está escuchando un saludo él fue a comprar un inodoro y mi hermano le dijo mira pero y él tiene inversión inmobiliaria y que tú crees que se está moviendo que proyecto tú tienes ah pero yo tengo este proyecto y buscó una lápiz le vendió un apartamento entonces él tiene esa habilidad comercial espérate paréntesis usted tiene una tienda también sí tú hablas ahorita de integración vertical entonces bueno uno de los emprendimientos que llevamos a cabo ya cuando la compañía creció un poco más hace cuatro años iniciamos una empresa que se llama Design Gallery que suple cocina baños revestimientos closets todo lo que se le pone por dentro a la construcción nosotros lo suplimos en ese negocio que es una una subsidiaria del grupo Melcon y esa esa empresa hay mucho más involucramiento de mi hermano y su esposa continúa el tema familiar pero ya obviamente dentro de una estructura ya con mucho más orden de gobierno corporativo pero ha sido un éxito porque lo que hicimos fue apalancarnos de la experiencia que nosotros teníamos importábamos materiales algunos amigos nos decían mira pero véndeme esto y terminó convirtiéndose en una empresa que ya hoy incluso está trabajando con la parte de maquinaria para hacer cortes localmente se importa desde Europa Centroamérica diferentes materiales en fin ese negocio ha marchado muy bien ahí ha dejado así como Melcon ha dejado un trabajo bien arduo mi hermano con su señora y ese digamos esa diversificación nosotros pasamos y trato de comprimir ahí un poco la historia decía de hacer un proyecto cada año y medio después era dos hoy en día nosotros tenemos un portafolio de proyectos bastante grande o sea estamos entregando un proyecto de 60 apartamentos en Naco en el área de Punta Cana en Vistacana tenemos un proyecto que va a arrancar de 400 apartamentos en Evarito Morales tenemos Melcon 15 con 35 Melcon 18 con 60 en la Churchill tenemos un condotel que se llama Urban Life que tiene 140 apartamentos en las universitarias tenemos Melcon City Art que va a tener el mural más grande que va a haber en la ciudad toda una cara del edificio que lo va a pintar el señor Angurria quizá algunos lo conocen me encanta el arte de él y la verdad que ahí vino otra parte que yo quiero compartir y es según el negocio va creciendo y hablábamos de donde agregas valor mi rol cambió yo tuve que tomar la decisión bueno ya yo no puedo tener el día a día yo voy a aportar desde esas reuniones de consejo visión estratégica y el principal aporte que ha sido de relación networking y poco a poco fuimos creciendo y abriéndonos a hacer negocios con otros inversionistas similares ahí conozco Juan Carlos que somos socios en algunos proyectos el buen amigo Luis Carlos López que también es de ese grupo tenemos una dinámica buenísima hemos trabajado juntos en varios proyectos y otros amigos que han pasado por aquí de pesos pesados que ha invertido en los proyectos también de Melcon como marca y la verdad que se ha creado una dinámica interesantísima donde haber tomado la decisión de decir solté permitió que todo el mundo creciera aún más sus capacidades que pudiéramos traer más negocio a la mesa porque obviamente todo el mundo tiene 24 horas disponibles señor usted cree que se la está comiendo que usted lo ve todo en el negocio mentira no hay forma lo está frenando de hecho si usted lo ve todo es probable que usted vaya por mal camino usted pudiera tener más negocio que no le diera el tiempo entonces lo estás frenando muy de acuerdo contigo y ese cambio entonces trajo el otro yo creo que reto con el que uno se encuentra como empresario y es poder decir cómo yo garantizo que lo que está sucediendo a nivel de familia no se mezcle con el negocio porque no que hay un primo que necesita trabajo no que y eso es otro reto que el negocio que no tienen una tradición generacional larga como el caso nuestro no es fácil porque es muy personal es a ti que te llaman directo entonces obviamente ahí crear la disciplina y como dije eso es lo que estamos trabajando todavía hoy en ir llevando poco a poco formalizar cada vez más el gobierno corporativo pero tiene que crear la disciplina de Sinopel las decisiones de negocio son una cosa y lo que pasa en el negocio es una cosa y nos ponemos el sombrero ya sea de empleado o de accionista que es muy importante entender ese rol si usted es accionista y usted designó un consejo de directores porque usted confía en lo que hacen esas personas y usted le dan informe usted puede levantar la bandera pero usted confía en que hay buena dirección y eso es crítico porque llega el momento cuando hay crecimiento que entonces comienza todo el mundo a pedir ver y tampoco es factible ese nivel de reportería porque entonces la burocracia es tanta que se está haciendo más reportería que negocio entonces hay que encontrar un equilibrio y yo creo que el reto en ese momento de tú separar y decir mira lo que pasa entre nosotros entre familias es una cosa y lo que nosotros venimos aquí a hacer tú tienes una labor a ti te llega un reporte con información tú vienes a agregar valor como profesional dar tu punto de vista compartimos y eso poco a poco se convierte en una cultura todavía para nosotros no es una cultura todavía en los barbecue hablamos de trabajo y mi hermano me llama a las 11 de la noche tú no te vas a dormir para comentarte eso es natural pero yo creo que poco a poco se va creando esa cultura el negocio te lo permite pero creo que quiero dejar ese mensaje importante cuando llegan esas decisiones de crecer como dije nadie crece sin asumir un riesgo en más de una ocasión en este negocio nosotros nos hemos sentado a decir bueno señores llegamos donde íbamos esto se complicó pero siempre lo hemos hecho desde la paz de haber pensado cuáles son los riesgos nunca los puedes ver todos pero diversificar y tener un plan B pero tú te vas a encontrar con problemas que no están en el plan y le voy a hacer una anécdota breve de ahí porque la verdad que sabes yo creo que perdí por lo menos 5 años de vida nosotros nos metimos en Asuna Torre que era bastante grande para lo que habíamos hecho antes compramos el terreno se vendió súper bien y nada pasan las cosas nosotros vamos a hacer todo la burocracia ¿verdad? el financiamiento todo ya con la torre vendida completa y con una buena parte de la construcción y resulta que después de que habíamos recibido la carta de no gravamen en el terreno nos dijeron el terreno tiene un gravamen digo ¿cómo así? no pero ustedes dijeron nos equivocamos ¿cómo? y yo te puedo decir que no voy a meter la solución que gracias a Dios salió al camino pero así como nos pasó eso nos han pasado un montón de cosas o sea y en ese momento yo recuerdo sentarme en la sala de mi casa con mi hermano y él decía bueno si esto no lo resolvemos será comprar los tickets porque no le veo salida gracias a Dios nosotros no somos gente de eso como te dije creemos en que hay que dar la cara siempre si usted tiene un problema hay que dar la cara está pasando esto va a buscar la solución y pasamos momentos difíciles porque imagínate teníamos el capital invertido no podíamos financiar porque había una hipoteca y un compromiso con los clientes claro o sea tú te has cogido por todas partes gracias a Dios se buscó una salida y yo te puedo decir que así como esa hay un montón de historias de cosas que no pasaron a lo largo de y tú vas aprendiendo este riesgo hay que mirarlo esto y yo creo que la perseverancia ahí es crítica no hay negocio que no requiera sacrificio perseverancia y yo creo que lo más importante hay que tener unas ganas más allá de lo normal yo decía el otro día que es disciplina de atleta olímpico porque te pasan tantas cosas que tú vas a la mano y dices no yo voy a dejar esto porque no puede ser otra vez ¿cómo? ¿por qué? o sea pero yo creo que por eso es tan importante lo que hablábamos del por qué cuando tú entiendes no mira yo te lo estoy haciendo por esto obviamente va a haber un interés de lucrarse si un negocio si no no es negocio obviamente pero también tiene que haber algo que te motive pasión yo pienso y eso uno lo ve rápido tú arrancas un negocio solo con el interés de hacer dinero y si solo es el interés usualmente termina vendiéndolo porque el negocio requiere un sacrificio que tú no quieres poner porque no es tu pasión y ahí el que ha tenido la dicha de poder trabajar en lo que le apasiona que no todos podemos hacer lo que nos apasiona porque no todo lo que te apasiona te da dinero lo que hay que hacer es planificarse hacer como tú dices ese compromiso de voy a trabajar en mi educación financiera y planificarte para poder llegar a dedicarle tiempo a tu pasión quizás eso no te va a generar dinero pero pienso que esa mezcla de perseverancia con humildad de poder decir sí yo necesito que alguien me asesore yo no sé por qué a veces nos sentimos como no pero yo sé no pregunte yo no he visto a nadie que pierda nada por preguntar hay que preguntar hay que orientarse con el que tiene experiencia y sobre todo para toda la gente joven ya creo que la constitución me sacó a mí de joven vi que hay un proyecto hay un proyecto nuevo yo voy a ir a la plaza de la bandera pues ya ese proyecto yo estoy en esa también pero para los jóvenes óyeme la crítico yo creo desarrollar visión de que eres empresario de todo lo que haces no porque tú tengas un negocio como yo invierto en mí y ahorita hablábamos de dónde agrega valor a veces si tú tienes un empleo donde tú te sientes que no agregas valor puede ser que tú te has llamado a estar en otro lugar hay que tomar esa decisión con orden siendo responsable pero hay que tomarla y lo mismo pasa en los negocios si tú no entiendes qué es lo que tú quieres hacer ni los negocios son para todo el mundo no es obligado a ser emprendedor o sea es muy divertido el concepto y se siente chulo pero señores yo les voy a decir algo yo he vivido los dos lados una carrera profesional en el mundo financiero y emprender tuve la dicha de tener un equipazo que me permitió hacer las dos cosas porque vamos a estar claros si no no hubiera podido hacer ambas y yo le puedo decir algo cada uno te da y te retribuye mucho de manera diferente la pasión que yo siento por lo que yo hago cada día que voy a mi oficina en JMMB es diferente de la pasión que yo siento cuando veo Melcon aunque ya yo no esté en el día a día solo voy a los consejos pero esa pasión que yo siento lo que yo hago en JMMB no me la puso nadie en la cabeza yo la la desarrollé siempre fue algo que me atraía y creo que la puedo describir de la siguiente forma nosotros como país tenemos muchísimos retos oportunidades pero yo pienso que uno de ellos es que la gente aprenda más de educación financiera la educación financiera tiene una repercusión grande en la calidad de vida de las personas yo creo eso si tienes ciertos conocimientos básicos de educación financiera tu calidad de vida mejora eso debería ser una materia en tercero y cuarto bachiller da igual da igual cuánto tú ganes si tú te puedes organizar de forma que puedas tener y no necesariamente desde el principio tú vas a poder ahorrar pero que tú llegues ahí eso puede ser un proceso tu calidad de vida mejora la seguridad que tienes en lo que haces la estabilidad se te va la ansiedad tu salud mental es difícil tú me vas a llegar a cobrar y tú escondiéndote que no sabes va a llegar el cobrador eso es difícil y creo que esa oportunidad que te da la educación financiera de controlar qué está pasando en ese aspecto de tu vida tenemos todos que hacer un esfuerzo importante ahí para llevar eso y lo felicito a ustedes porque de aquí yo sé que los oyentes extraen muchísimo conocimiento yo mismo he aprendido muchísimo no sé si Gustavo le compartió que yo soy un fiel seguidor de este podcast y la verdad que ese compromiso nosotros desde JMMB nos hemos enfocado mucho en llevar educación financiera en crear canales donde la gente pueda aprender y como dije desde la misma oferta de servicio financiero que tenemos poder ir creando con el cliente esa conversación de qué quiere lograr cuáles son los pasos que tiene que dar para que tenga una mejor organización en su vida y pueda realmente lograr las metas que volvemos a lo mismo que los negocios no se puede sin sacrificio si usted gana 50 mil pesos y usted quiere gastar 60 mil no hay forma de que usted vaya a crear estabilidad financiera bueno si se saca la lotería pero no no va a suceder entonces tiene que venir un sacrificio pero hay formas yo creo de hacerlo desde una perspectiva eficiente y sobre todo si se acompaña yo tengo una sola pregunta más y ella como para cerrar la historia también con JMMB CEO del banco ¿cómo fue ese proceso ya de ese CEO del grupo? ¿y qué trajo eso a diferencia de todas las otras experiencias que ya tú había tenido? es una una pregunta interesante porque fue un reto completamente diferente una responsabilidad en ese momento importante mira como te dije yo estaba manejando el banco te dije que el primer año fue bien difícil y yo dije bueno cuidado si me promueven al cliente pero la verdad que logramos salir a camino mi equipo me apoyó de una manera que yo no tengo como agradecerlo como ellos se comprometieron con la visión de la empresa con mi visión para ir creciendo en el negocio y en el 2019 quien quien mi predecesor lo promueven lo promueven a manejar el negocio desde Centroamérica buscar oportunidades en Centroamérica con lo cual se abre esa oportunidad en República Dominicana y en ese momento yo freco al fin yo le dije a ustedes que si hay oportunidades yo me lanzo pues yo hice la la propuesta la verdad de participar en el recruiting process en esta ocasión fue al revés fuiste tú que le dices mira yo estoy aquí si hasta cierto punto ojo en su momento el CEO del grupo me había dicho mira yo te veo creciendo en el grupo y todo esto pero nunca me había hecho una oferta concreta una directa nunca te había tirado cuando se abrió la posición en una visita que él hizo se sentó en mi oficina y me dijo si tú manejaras el grupo que tú harías que yo cogí una hoja pero tú no sabes que te vas a preguntar eso no 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 él no sabe que estaba en una entrevista de trabajo para nada señores eso fue totalmente random inesperado y él llegó y me dijo eso y yo le dije mira la verdad que yo lo había pensado mucho habían cosas que yo entendía que había que cambiar en ese momento y yo cogí esa hoja y cogí las cuatro ideas que yo entendía que había que hacer mira hay que hacer esto esto con mucha claridad y él me dijo ah mira que bien se llevó la hojita y no dijo más nada no me dijo más nada al tiempo se abre la posición de o nos informan verdad que vienen los cambios y bueno yo voy a aplicar con otro otro candidato también y sucede lo más interesante él me llama un día y me dice mira vi que tú aplicaste la posición esto le llama el otro candidato no el CEO del grupo mi jefe el CEO del grupo y me dice tú te acuerdas lo que tú me pusiste en la hoja tú estás dispuesto a hacerlo digo pero pero sin duda apueste a mí dice bueno no tú tienes que hacer tu proceso pero quería que recordarte a la hoja que la tuviera top of mind lo que tú no sabes que él la tenía guardada en una gaveta para sacarla después lo supe porque me la enseñó y nada bueno después de eso participé en un proceso fui a la casa matriz me hicieron una entrevista ya me notificaron que yo iba a tomar la posición y el gran reto o el primero porque tuve mucho yo llevé a cabo varios cambios estratégicos y y por decirlo verdad cosas que me llenan de orgullo hace poco cumplimos 15 años tuvimos una actividad ahí en el embajador y anunciamos un poco el crecimiento y la verdad que yo mismo diciéndolo me llené de orgullo porque JMMB en los últimos cuatro años pasó de 12 mil millones en fondos administrados a 41 mil wow epa y en términos de resultados pasó de 100 millones a que en 2021 ganamos mil millones wow entonces la verdad que eso trajo nosotros el equipo ¿cuándo fueron los 100 millones? en el 2018 o sea crecieron 10 veces en cuatro años correcto wow por lo menos no no esa fita esa fita está enmarcada en la oficina del EF fue creciendo fue creciendo a 200 después 400 después tuvimos un muy buen año el año pasado pero yo creo que lo importante es un logro del equipo yo creo que ahí aporté un poquito de la visión que yo tenía en ese momento pero el principal reto señores fue que yo tenía Pierce y yo llegué de un grupo de 12 estábamos al mismo nivel a ser el líder y eso es un reto importante eso es difícil a mí me requirió yo creo que mucho de pensar hacia adentro de pero espérate que lo dijiste en inglés ajá él tenía 12 pares o sea personas que también pudieron haber sido candidatos no necesariamente pero si son del mismo nivel probablemente del mismo calibre y de repente te corresponde ahora liderar ese equipo probablemente una vez se tiene a mí me pasó algo parecido tú tienes relaciones personales con esas personas son tus amigos y ahora tú eres el jefe de tus amigos y recuerda que yo tenía 37 exacto y había algunos ahí en los 50 como que de repente me interesa Pati estábamos cerrando entregate pero mira la verdad que fue un reto que me dio miedo en un inicio me lancé igual me apoyé de coaching tenía un coach que me ayudó en ese momento ok cómo va a ser la dinámica cómo vamos a lograr ir posicionando esas ideas y la verdad que primero venir desde ser par segundo la juventud donde quizá para algunos de mis pares hoy en día y algunos me lo comunicaron directamente entendían que quizá yo era muy joven para la posición y venir y además de eso decir mira ya hay que ser este cambio este cambio también fue retador tengo que decir que ese equipo que hoy está casi intacto fuera de algunos que se han movido a posiciones en otras empresas del mercado me apoyó y me apoya de manera incondicional yo no pudiera tener un mejor equipo un saludo ahí a todo el equipo de JMMB porque de verdad que es una familia JMMB es una familia se siente así y nos tratamos así pero definitivamente como la familia también tiene sus oportunidades y sus retos pues fue una experiencia dura ese primer año yo creo de ir adaptándonos todos al cambio de rol y para mí yo creo que tres cosas que me ayudaron mucho la primera fue ese coaching tener a alguien de fuera con una visión de fuera que me dijera tú lo ves así pero tú has pensado esto porque el coach realmente una persona imparcial totalmente totalmente te obliga a hacerte preguntas que a veces no te quieres hacer porque no te gusta la respuesta y es una asesoría que normalmente tú pagas o una gente de fuera que pasó por un proceso similar que tú le dices acompáñame yo creo que puede ser cualquiera de las dos tú puedes buscar un mentor definitivamente su ayuda o tú puedes buscar un coach profesional que se dedique al coaching en mi caso fue un coach profesional que se me apoyó y quiero decir que en ese proceso de hacerte esa pregunta que no te gustan también viene y fue clave el poder definir cómo vas a motivar las ideas yo decía al principio que hay que tener la capacidad de vender las ideas y hacer la motivación de que la gente se monte en la idea y si hoy en día me preguntaran a mí cuál es la capacidad o la habilidad más importante que tiene que tener un líder del presente de hoy es la capacidad de motivar a su gente y después de esa la capacidad de simplificar las ideas y convertirla en algo que todo el mundo pueda seguir en la organización que todo el mundo pueda entender si tú quieres lograr un cambio importante en una organización tú necesitas que ese cambio no sea una cosa que se inventaron la gente de los gerentes ahí vienen esos tipos con eso y algo que y esa es la tercera parte mientras más tú crees en las organizaciones te alejas más de lo que dice la gente eso pasa en todos los niveles de liderazgo en política en el sector empresarial y ahí hay una parte importante de aprender a escuchar las cosas con detenimiento y prestar atención a todo y a todos porque cualquier persona con la que te sientas a la mesa te puede llevar a algo importante que tú vas a aprender de tu organización o de un cliente o vas a aprender si prestas atención entonces yo creo que esa herramienta en ese momento de yo poder decir espérate ¿qué está pasando en la organización? ¿hace sentido o está resonando estos cambios fue muy importante porque como líder el reto de llevar ideas que se ejecuten por convicción y no por orden es importante tú puedes dar una orden ahora las órdenes los mandatos tienen un límite y pensemos y esto sí que es un reto esta tendencia que ha salido del quiet quitting que básicamente bueno yo voy a hacer el mínimo esfuerzo siempre ha existido la ley del mínimo esfuerzo ahora los gringos le han puesto ese nombre del quiet quitting pero la realidad es que mucho de eso también tiene que ver y te tienes que preguntar si tienes mucho de eso en tu organización ¿qué yo estoy haciendo para que mi gente se sienta comprometida se identifique con lo que estamos haciendo y sienta que tiene un rol relevante en lo que estamos haciendo ¿por qué? porque si yo no tengo un rol relevante si yo no entiendo lo que estamos haciendo cuando lo logremos yo no me voy a sentir parte de ese logro por lo tanto no me motivo el tiempo con el que se puede motivar a la gente con dinero es limitado y va a depender es proporcional a la necesidad de la persona en ese momento tal vez te motiva con dinero se va a la necesidad lo que realmente te va a motivar en una organización es que tú conectes con la cultura de esa organización que esa organización realmente viva los valores que dice hay mucha empresa con un cuadro pegado ahí y somos esto y somos esto y se queda ahí nada más pero eso está pegado ahí entonces es importante y la gente la gente ve a través de eso me gustó mucho la parte que tú dices de seguir sintiéndose relevante que por ahí hay muchas muchas empresas que tienen posiciones que son puramente mecánicas y es difícil motivar a esa gente que tú lo que sabes es que recopilan papel y filman algo y valían una información y ya oye como tú esas posiciones y ojo estamos hablando probablemente de la base de la pirámide pero como quieras son parte del equipo sin ellos no se logra y te voy a decir una cosa y a veces ni siquiera la base de la pirámide a mí me pasa yo hablo mucho de esto yo entré sin querer que al final fue lo mejor que me pasó en mi carrera pero sin saberlo entré a un equipo de IT o sea de tecnología en una empresa cuyo fuerte era marketing y ventas y obviamente el equipo de marketing y ventas es el equipo estrella ahí adentro pero sin IT nadie hace nada y ahí había un problema de motivación y era porque y no era la base de la pirámide eran gerentes y todo pero como era IT y ese no es el core business de esta empresa estaba un medio olvidado y no había un tema de que uno se sentía a veces bueno cuando deciste que una vez hubo un kick off de un año pero yo creo que la pandemia fue aperísimo espérate y no invitaron a IT invitaron a todo el mundo menos IT pero no era por nada más lo era simplemente no se acordaban que existía porque es como la luz que mientras te es prendida nadie le hace falta y es eso es sentirse relevante o sea como yo te hago sentir a ti que ese trabajo que tú estás haciendo de mantener la luz prendida de mantener el sistema operativo andando sin ti la fábrica no funciona sin ti la maquinaria no echa para adelante sin ti el vendedor no tiene CRM sin ti el de marketing no tiene herramientas pero tú tienes que dar el paso como recurso humano como líder de dejárselo saber no funciona la organización exacto definitivamente yo quiero cerrar esa idea con lo siguiente esto que estamos hablando de motivar a la gente que la gente sienta relevante señora no es para las grandes corporaciones esto es para todas las actividades de negocios sea que usted tiene un colmado a usted le va a ir mejor si sus dos dependientes del colmado están motivados y eso va a tener diferentes herramientas de cómo tú lo motivas una parte tiene que ver con la compensación otra parte tiene que ver que se sientan parte del negocio otra parte tiene que ver con cómo los tratan o sea no importa lo pequeño que es un negocio hay una cultura dentro del negocio y ese es uno yo creo de las cosas que pasan por abajo de la mesa que los negocios medianos y pequeños a veces no se tiende a tratar de escuchar cuál es la cultura que hay dentro del negocio hay negocios que tienen una cultura de que no importa que quede mal y los dueños no lo saben y dicen pero y por qué que pasan tantas cosas pero es que la cultura que hay interna no es eso así porque eso no importa porque no hay nadie se ha puesto a trabajar eso y yo creo que lo que tú dijiste es clave esa base sea la cual sea el tipo de negocio que tal vez está haciendo algo operativo los que se sienten arriba en la pirámide si tú le eliminas eso no tienen trabajo o tienen que bajar para allá abajo entonces tienen que sentarse todas las empresas a dedicar ese tiempo a explicarle qué es lo que hacen y por qué lo que tú haces importante te voy a decir algo a veces esa base es la que da la cara al cliente es tu agente de servicio al consumidor es tu agente de plataforma en un banco es tu agente y si esa persona está aquí ya en buen dominicano eso se transmite a la experiencia del consumidor y yo le añado a eso también de que independientemente donde esté en la pirámide hay talento hay mucho talento a veces y tenemos que bajar no podemos dejar pasar la mano y yo creo que el talento también y más en esta época con generación Z quizás los más jóvenes de los millenials también que tienen requerimientos diferentes a los más mayores más viejos hay que comenzar a buscar a la vuelta ese talento porque si no se te va ahí hay que buscar a la vuelta el talento eso es una opinión mía personal que lo he ido viviendo y lo he ido viendo y observando muy de cerca hay que buscar a la vuelta y los generación Z también que se ablandan un ching y hay 2.200 millones de generación Z que están entrando a la economía nada más no tenían nada que hacer lo X que parieron todos esos Z bueno señores la verdad que este ha sido un episodio muy increíblemente interesante yo no sabía yo no te conocía o sea que no sabía qué esperar y la verdad que ha sido un remix chulísimo porque hemos estado trabajando tema de empresa familiar emprendimiento construcción banca o sea está chulísimo no creciente está feliz no y algo que hablamos mucho perdón Ramón que te interrumpa y es la construcción de carrera dentro de una empresa establecida o sea que aquí también estamos hablando no solamente de la parte de emprendimiento pero de tu trayectoria dentro de JMMB y como somos peso pesado también dentro de una dentro de una estructura establecida y de verdad que yo no quiero dejar pasar el momento sin decir sin destacar lo meritorio que es tu posición dentro de JMMB porque algo me dice que tú eres bastante humilde y me estás vendiéndome el con como un chinchorrito y un colmadito y me imagino que durante todos estos años haciendo una carrera como empleado independientemente seas la cabeza o no es un empleado que me imagino que Melconte ha picado el ojo muchas veces mire tú y tú resistirse resistirte a eso y hacer una carrera como la ha venido haciendo dentro de JMMB es admirable la verdad gracias felicito aquí lo que yo iba a decir nosotros no vamos de aquí muy nutridos pero los escuchados van a tener un material aperísimo para empezar el año hay que decirle un feo de año nuevo a todos los sí definitivamente y bueno señores aunque es inicio de año nuevo nosotros estamos terminando ya casi la tercera temporada o sea que quédense bien bien atentos porque esta es la primera sorpresa de muchos de inicio de año y lo que pensaban que íbamos a terminar no terminamos en diciembre tenía que decir eso tenía que decir eso no se les iba a dejar pero que se queden atentos porque por ahí vienen dos o tres cositas muy 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 interesantes para cerrar esta tercera temporada descansar un poquito para pensar y relanzar esto y en lo que nosotros descansamos que mentira no vamos a descansar nada porque vamos a entrar en planificación de temporada 4 su retroalimentación sus comentarios sus sugerencias siganla dando siganla dando porque ahora más que nunca ahora que la vamos a poner en práctica digamos para esta cuarta temporada eso es así antes de irnos queremos un consejo y un libro que nos deje que nos deje a nosotros es a nosotros primero que nos lo dejen después que lo escuche a todo el mundo pero bueno tú has dado no sé por lo menos 200 consejos pero quizás uno dirigido a esa persona que no tan necesariamente decidió qué quieren hacer con su vida como quizás la mayoría de los que estamos aquí te incluíste la solución es 2023 así se va a llamar este episodio tú sabes que yo voy a recomendar una canción que tú me lo enseñaste Pati hace 15 20 años que es espectacular que Wear Sunscreen Wear Sunscreen esa canción yo no sé si ayuda ayuda muchísimo ayuda muchísimo pero es súper interesante dele para allá doctor mira de todo lo que hemos hablado yo creo que si hay un consejo que yo quiero dejar es decirle a la gente que disfrute lo que está haciendo que busque el lado positivo de la vida que le sonríe a la vida señores no importa lo que usted está mirando para adelante vive en el presente usted no controla lo que viene y lo que ya pasó tampoco enfóquese en lo que está viviendo hoy disfrútelo y como dice una de las promociones de JMMB enamórese de su camino lo que usted está viviendo usted lo está viviendo por algo aproveche lo disfrúte buenísimo yo creo que yo creo que parte de tu éxito seguro es lo práctico que tú eres definitivamente señores muchísimas gracias recuerden seguirnos en Spotify en Apple Podcast en nuestras redes sociales en arroba pesospesadosRD en YouTube y en YouTube que estamos donde Diana aquí pone la campanita para que enciendan las notificaciones y se enteren cada vez que sale un nuevo episodio Gustavo te voy a interrumpir y voy a hacer algo totalmente fuera de guion y Diana se puso roja y de todo hay que hacer un face reveal estamos arrancando el año para la temporada 4 yo voy a abrir una petición de si quieren o no yo tengo aquí el asunto del micrófono te lo voy a tumbar vamos a hacer un capítulo con Diana ay sí chan 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 ella como que no quiere chan 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 Diana el Viteri de aquí ¿cuál es eso? dale unfollow a Peso Pesado en tu jefe para que nadie te busque por ahí algo me dice que ese capítulo va a estar muy bueno señores muchas gracias por la invitación he sentido como en casa y lo he disfrutado de esta conversación eso es lo importante pues buenísimo señores ya ustedes saben feliz año nuevo y nada nos vemos en la próxima gracias a ustedes gracias gracias ¡Gracias!